¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El proceso está por terminar, la etapa de investigación. En este momento se está hablando con la Fiscalía para poder tener un término anticipado. En eso estamos conversando con la Fiscalía. ¿Pero se acuerda usted del episodio mediático que reventó las planas de Farándula al inicio de este año? ¿Estás con protección policial entonces? Toda mi familia está amenazada de muerte. ¿Toda tu familia? ¿Y toda tu familia está con protección? ¿Temes por tu vida, Nicole? Tal que nadie toque a mi familia, a ver, estamos protegidos. A pesar de que hoy en día Nicole Moreno se muestra radiante en las redes sociales, no podemos olvidar que su comienzo de año fue bastante difícil debido a la situación que enfrentó su hijo, en donde un menor de edad terminó gravemente herido. Daños y prejuicios, o sea, ya basta conmigo. A mí me pueden hacer bolsa todos los medios, bien, mal, estoy acostumbrada a trabajar en esto. Y los entiendo porque es su trabajo. Pero con mi hijo no se me trae. Recordemos que el adolescente de entonces 16 años, hijo de la bailarina y animadora, fue detenido y formalizado por homicidio frustrado en contra de un amigo de su ex Polola. Y tras filtrarse, ¿cómo habían sucedido los hechos? Un despliegue de hechos, mensajes de texto y llamados telefónicos destinados a que esta persona saliera de su domicilio y se expusiera. Se dijo que el hijo de Luli había dicho, él es... ¿Se lo recuerda nítido, claramente? Nítido, muy nítido. Las previas llamadas, los previos mensajes, él lo tiene muy claro y en verdad también a la vez estaba muy tranquilo porque como su celular había sido requisado, ahí estaba la prueba. Ahí quedó tu primo, lleno de hoyos quedando en el piso gritando como... Si es tu primo, entonces anda a verlo al pólipo. El hijo de Nicol fue recluido en un centro de cename y el escándalo reventó en los medios. Estamos en revertir la resolución del tribunal de primera instancia, es decir, tratar de que el menor no estuviera en internación provisoria, sino que estuviera en libertad. Odio una injusticia, o se aclara todo en 24 horas, o hablo todo, aunque me cueste mi vida. El dolor que siento como madre no se lo doy a nadie. Pero en marzo pasado, luego de que el abogado solicitara una revisión de esta medida, lo enviaron de regreso a su familia para continuar con un arresto domiciliario nocturno. Y a pesar de que su madre inundó las redes con imágenes del menor antes del encierro, fue el mismo quien se encargó de aclarar que seguía cumpliendo con su pena. Asumir o entender, mejor dicho, que un niño de 17 años se jactara de esa manera, con esa frialdad. Lo dije anteriormente y lo sigo pensando así, mientras a mi hijo lo baleaban, o lo mataban, mejor dicho, porque esa era la intención del día uno, el querer matarlo. No le iban a disparar a los pies, sino que fue una bala con dirección de matar a una persona. Desde entonces, poco habíamos conocido sobre los avances del caso. Sin embargo, hoy, tras ver que efectivamente el proceso sigue, nos contactamos con Nicole, quien si bien se excusó de hablar en cámara debido a un evento que tendría fuera de la capital, nos comentó cómo su voluntad está volcada a que el proceso termine de la mejor forma, mientras su abogado entregó más antecedentes. No se ha resuelto todavía nada, pero ya de aquí, yo creo que a uno o dos meses, podría resolverse 100% esta situación. El escenario depende de la calificación del delito, si es homicidio frustrado o lesiones graves. Bajo ese predicamento tendría que la fiscalía ver la posibilidad de qué calificación jurídica le va a dar, y segundo de eso, la determinación de la pena que le dé. En base a eso, y como mi defendido es menor de edad, las penas siempre bajan en un grado, y bajo eso, si es que él llegase a ser condenado, tendría la posibilidad de no hacerlo en un juicio oral, sino que a través de un juicio abreviado u otra salida. Por otra parte, Sandra Navarro, madre del joven baleado, es mucho más cauta en cuanto a su parecer, e informó a través de su abogado que la revisión de medidas cautelares se revisará la segunda semana de octubre, mientras mantiene las declaraciones que nos dio hace algún tiempo. Que se ve, está claro. Hay gente que estuvo involucrada en un intento de homicidio frustrado, hacia la vida de mi hijo, con premeditación, claramente, por lo que se ve a través de las pruebas, yo en verdad, es por lo que escucho a través del fiscal, a través de la gente que entrevistan, que siga su curso, y bueno, que la ley haga lo que corresponda. Pasó en este caso, que el menor de edad se ve vinculado con pares que tienen antecedentes penales, y por lo tanto, la contaminación criminógena se puede producir en virtud de eso. Lo que puedo asegurar es que él no tenía el dominio del hecho, él no fue el que ideó todo esto, y por lo tanto, él fue llevado a esto. Voluntad de Nicol y la defensa para acabar con las medidas cautelares, mientras este caso continúa su lento cauce, en camino a establecer justicia para ambas partes. ¡Gracias!